¡Suscríbete al canal! Un golpe al Parlamento, un golpe al Parlamento que ha sido premeditado, cobarde y llevado adelante de la manera más inhumana. Y esta gente fue a donde estábamos sentados y sin mediar palabra y por la espalda nos golpearon a nosotros. Y sabíamos que la oposición venía a provocar violencia y hubo un cruce fuerte de manos, muy fuerte. Eso no debe repetirse. Conversábamos personalmente con el compañero Diosdado Cabello y él va a tomar las medidas de autoridad y disciplina para que no se repitan hechos como ese. Porque nosotros tenemos que buscar la paz, la convivencia, el respeto a la constitución, a las leyes, a las ideas, la tolerancia, tolerancia infinita a las ideas. Tolerancia a la forma de pensar.